El vicio secreto de Estados Unidos arrestó en Nueva York al dominicano Enrique Figueroa por amenazas contra la vida del presidente de la República, Luis Abinader, a través de las redes sociales. La periodista Caterin Hernández, nuestra enviada especial a Nueva York, con motivo de la visita del presidente Abinader, informó que el arresto de Figueroa se produjo el domingo, de acuerdo con fuentes oficiales. Dice que hace semanas Figueroa había hecho declaraciones amenazantes en redes sociales, en las que incluso mostraba armas. Además, asegura que el arresto del sospechoso por parte de los agentes que le daban seguimiento se produjo específicamente a las 6 de la tarde del domingo en la calle 54, esquina Segunda Avenida, en Nueva York.